Hola a todos, hoy tengo el privilegio de estar aquí en el autódromo de los hermanos Rodríguez en Ciudad de México y gracias a Porsche pues tengo el privilegio de venir y conocer lo que es la Fórmula E, son dos días de una experiencia espectacular, hoy es viernes, hoy es día de preparativos de una cantidad de cosas, enseguida voy a tener la oportunidad de estar ahí en el box en los garajes y conocer pues todo lo que se vive detrás de el equipo de Porsche Tachiver Team, así que no se despeguen de este vídeo para que aprendamos y conozcamos todo acerca de la Fórmula E gracias a Porsche. Bien señores, ahora les voy a mostrar el Media Center, que es el lugar especializado donde todos los periodistas se reúnen, incluso ahí hay un lugar al fondo donde se hacen entrevistas con los pilotos, ahí están los fotógrafos, bueno, en fin, en este lugar pues se descargan las fotografías y se hacen todos los reportajes para todos los medios en el mundo y aquí justo al lado, está la recta principal del autódromo de los hermanos Rodríguez. Como hoy es viernes, pues hoy no hay público, solo están en prácticas y haciendo todos los ajustes finales para la carrera de mañana. Mientras les hago un pequeño recorrido aquí en la recta principal del autódromo de los hermanos Rodríguez, les cuento que actualmente se está corriendo la octava temporada de la Fórmula E, está en la segunda generación de los autos eléctricos, de hecho este año crecieron la potencia, se esperaba que debutaran la tercera generación, pero eso va a esperar hasta el 2023. Bueno, miren, ahí va el safety car, se alcanzan a escuchar unos pitos, esos son de todos los comisarios de seguridad, cuando ven que un auto entra en la recta principal, ellos van pitando. Muy bien señores, ya estamos hoy en el día de la carrera de la Fórmula E, aquí en el autódromo de los hermanos Rodríguez, vamos al ingreso principal, y bueno, ya vienen las emociones. Aquí nos chequean las acreditaciones, y ya vamos a seguir. Bueno, después de pasar las revisiones, ya estamos al interior del autódromo, y aquí nos regalan estas gorras. ¿Sí? ¿Puedo coger una? Listo, vale, gracias. Ahí está, México City Electric, el gran premio, o el IPRIX de Ciudad de México. Este es el acceso principal, por aquí estamos pasando justo debajo de la recta principal del autódromo. Bueno, ahora les voy a contar, mire, estoy aquí en el Motion Club, el Motion Club es como el paddock de la Fórmula 1, aquí vamos a poder estar con los pilotos, con todas las personalidades, y bueno, yo ya tengo mi acceso, así que más tarde vamos a ver con quién me encuentro acá en el Motion Club. Bien, ahora estoy llegando acá al stand que tiene Porsche, donde la gente puede conocer el 99X, y también toda la tecnología eléctrica con el Taycan. Bien, señores, este es el Motion Club, miren qué tal, la verdad es que las atenciones aquí son espectaculares, y ahora vamos a hacer un pitlane work, vamos a ver de qué se trata. Ya estamos acá en el pitlane work, o sea, eso quiere decir que estamos justo en la pista, vamos a hacer un recorrido por todos los boxes, es un recorrido guiado, o la verdad es un privilegio estar acá, y poderles mostrar a ustedes todo lo que se lleva al interior de la Fórmula E. Y bueno, aquí llegamos al equipo de Tahoe Park, o Tahoe Park, con el 99X, también están trabajando y preparando todo para las clasificaciones, que van a hacer en pocos minutos. Bueno, les cuento que acabo de dar una vuelta por todo el interior del box, allá nos explicaron el director de carrera, todo lo que hacen al interior del carro, que están pendientes, realmente no les puedo mostrar eso, porque nos pidieron el favor que apagáramos las cámaras, no podíamos hacer fotografías ni videos, solo podemos mostrar el frente del box, que es lo que ustedes están viendo en este momento, pero bueno, no se imaginan lo increíble que es ver ahí a todos los mecánicos trabajar. Y bueno, pues, la carrera empezó muy bien esta mañana para el equipo de Tahoe Park, hicieron el 1-3 en prácticas, y bueno, ya se ve la clasificación, vamos a ver cómo les va. Bien, señores, y las sorpresas no paran, porque miren, aquí en el pit lane, ahora soy el afortunado, tengo el privilegio de dar una vuelta en uno de los Porsche Taycan, hicieron un concurso, y bueno, tuve el privilegio de ganarme uno de los cupos, así que enseguida voy a estar a bordo de uno de estos modelos para dar una vuelta a la pista de los hermanos Rodríguez, en el circuito de los autos eléctricos. Bien, ahora estoy aquí en el E-Motion Club, viendo las clasificaciones que son ahora por parejas, se van autoeliminando, en este momento ya Porsche está en cuartos de final, pasó ya el primer piloto, ahora va Pascal en la segunda eliminación, va ganando este duelo, y bueno, así a pesar de que tengamos la pista aquí al lado, prácticamente pues lo podemos vivir desde el E-Motion Club. Va a llegar a la recta final, llega a Whirlane, va a cruzar la línea, y muy bien, clasifica el segundo piloto de Porsche, bueno, aquí están todos los, todos los del equipo de Porsche, todos los invitados especiales. Sigo aquí en el pit lane, y bueno, los autos acaban de hacer ya la pool, que se la llevó Porsche, están allá en Parque Cerrado, ahora están llegando aquí a los boxes, y bueno, están acá en medio de todos los invitados especiales, solamente ya los van a pasar acá en este lugar. Ahí viene el otro auto de Porsche, por eso pita, miren. Bueno, todo esto es emocionante vivirlo aquí en el pit lane de la Fórmula E. Ahí ya acaban de entrar un auto al garage, estoy aquí de primero. Todo esto que les he mostrado la verdad es emocionante, ojalá lo puedan vivir algún día. Bueno, así se vive el ambiente aquí en el pit lane de la Fórmula E. Miren, esto es emocionante, la verdad. Hay show, hay de todo, acá al interior del pit lane, justo antes de la carrera. Bueno, señores, ya estamos a punto de iniciar la carrera aquí en el E-Prix de Ciudad de México. Faltaba un auto y es de los de Porsche, miren, ahí están, el que hizo la pool. Cada vez se pone más emocionante esto aquí en el E-Prix de la Fórmula E de Ciudad de México. Vamos a empezar la Fórmula E. Estamos acá en la línea de partida, miren, ya se hicieron los autos en la línea principal. La tribuna llena, completa. La verdad, esto es emocionante. Muchos dicen que no se compara con la Fórmula E, pero con la Fórmula 1, pero igual es supremamente emocionante. Miren todos los autos al hacer un pequeño arrancón, todo el humo de llantas que echaron ahí. Miren todos los autos al hacer un pequeño arrancón, todo el humo de llanta, todo el humo de llanta, todo el humo de llanta, todo el humo de llanta. Bueno, esto es la Fórmula E aquí en Ciudad de México, estoy acá en el famoso Foro Soul. Miren, aquí es donde se vienen las emociones, empieza la ola, los autos pasan, bueno, es mucho más emocionante estar acá en Foro Soul definitivamente. Ahí arrancó, bueno, están tratando de iniciar la ola, vamos a ver si arranca esta vez. Y van pasando los autos, pues obviamente. Bien, señores, la carrera está súper emocionante y más aquí desde el Foro Soul. Les voy a contar algo bien interesante, es que miren, cuando los autos pasan aquí por este lugar, este se llama el modo ataque, vamos a ver si algún auto pasa en este momento. Y tienen cuatro minutos más de potencia extra para poder sobrepasar a otros autos. Bueno, ya está a punto de terminar la carrera y ahí van los Porsche en primer lugar. Uno, dos, le cogieron mucha ventaja a los Rockies y a todos los demás. La verdad es que creo que les está saliendo muy bien la estrategia de carrera. Uy, se ponen una frenada. Ellos usaron el modo ataque al principio, pero economizaron energía. Y eso les está resultando ahorita al final de carrera. Sí, señores, ahí está Pascal Berlein pasando por la línea de meta. Bueno, estamos aquí justo al lado del equipo de Porsche. Todos están felices porque la primera victoria del equipo en la categoría, señores. Miren, primera victoria del equipo. Bien, acaban de llegar los pilotos ganadores Los dos pilotos de Porsche que se llevaron el 1-2 aquí hoy en la carrera del IPRIX de Ciudad de México Y con un concierto de fondo aquí en el autódromo de los hermanos Rodríguez Termina el gran show de la Fórmula E Este espectáculo que estuvo increíble Espero que hayan disfrutado tanto como yo esta experiencia que estuvo espectacular Que también hayan aprendido y que se conecten con la Fórmula E Y con los vehículos 100% eléctricos Que no solo es el futuro sino el presente Cada vez más marcas le apuntan a esta nueva tecnología Nos vemos en un próximo video o en una próxima experiencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!